Y yo me imagino, recién hablábamos con la producción sobre si hacer notas de política, y yo le decía, mirá, tal vez hoy sea un día para hablar de otras cosas. ¿Se hace analítico porque quiere hablar de tu diante? La gente está tomando mate, la gente está viviendo en otro ritmo, y por ahí la tensión de la política y la discusión sobre mi bien la podemos dejar para mañana, aunque algo vamos a tener. Qué mejor que hablar de la esencia pincharata. Exactamente. Entonces, vos decís, es casi una discusión filosófica esta. O sea, ¿existe esencia? ¿Existen esencias? Hay equipos que tienen como, por ejemplo, en una época independiente era la sagrada institución, o sea, no solo era el club que ganaba, sino el club que jugaba bárbaro. Y yo ayer cuando veía como estudiante, aguantaba contra boca, y pensaba, lo vamos a vacunar porque así es estudiante, y lo termina vacunando, decía, ahí hay una esencia, no me jodas. Hay un halo, un espíritu que cada club tiene, y que cada equipo tiene, y que se va transmitiendo generación tras generación desde las paredes de los vestuarios. El huevo, 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 yunta, yunta, yunta de boca, es decir, el tipo que raspa de boca, y River, la soberbia que juega bonito, que tiene a Francesco y a Alonso. Ayer, justo después del partido, que no había visto, tuve que poner el programa de Toti Pazman en la red. Me sentí obligado. Y escuché que uno decía, creo que no sé si Toti Pazman decía, che, ¿y el Laura de Román? ¿Dónde está el Laura de Román? Y nosotros decían, Laura no está, Laura se fue. Federico de Lía, ustedes lo conocen, un gran actor argentino. ¿Qué? ¿Está estrenando algo? Sí, están haciendo la película de los simuladores. ¿Cuánto va a ser que están haciendo la película? Pero claro, es un enfermo de estudiantes, pero vamos a hablar de cine, no vamos a hablar de estudiantes. Fede, ¿cómo te va, Carmen? Esto lo tenemos, ¿cómo va? Bien, muy bien, muy contento. Recién despierto, pero muy contento, muy contento. A ver, pará, ¿fuiste a verlo? No, 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 no fui a verlo, porque uno de mis hijos estuvo allá. La verdad que estaba muy feliz. A ver, empecemos a hablar de la esencia. Explícale a toda la gente que está escuchando, que la mayoría no es pincha, ¿qué es la esencia de estudiantes para vos? Ayer, cuando terminé el partido, no sé a quién le pusieron el micrófono, creo que era a Mancilla, en un momento le pusieron a Mancilla, que llegó hace cinco minutos a estudiantes. Y rápidamente habló un poco de eso, ¿no? Era la esencia, dijo, somos estudiantes, pero te digo, ¿qué es ser estudiante? Y creo que esa es la esencia, ¿no? Que es, en estudiantes particularmente, es el trabajo, es en confiar en esto que decíamos recién, es casi lo imposible. Ayer estudiantes no estaban haciendo un buen partido, ellos partían situaciones, y uno sabía internamente que tal vez, como creo que muchos hinchas no saben, pero estudiantes lo logran muchas veces, logren que eso ocurra. Es no abandonar, es laburar, es saber, es tener muy en claro lo que somos, en el momento que estemos, ¿no? A veces somos muy buenos, a veces somos más o menos, pero saber lo que sos en un deporte, en qué lugar estás parado en ese momento, es muy importante. Para no sentirte más, para no sentirte menos. Estudiantes tienen eso, y esa esencia, no es de la persona, recién decía lo de Riquelme, no es una persona. Es un movimiento, y estudiantes laburan mucho sobre eso, o sea, trabajan mucho sobre esa esencia, y está todo el tiempo como regándolos, ¿no? Llega un jugador, le cuentan en este club, le aparecen los viejos jugadores que le charlan, le dicen, bueno, todo eso hace que día a día... Ayer el arquero de estudiantes terminó diciendo, nosotros levantamos los platos, comemos, y nosotros mismos levantamos los platos y nos llevamos a la cocina. Uno diría, traeme a alguien que me levanta el plato, ¿no? Un jugador de fútbol, lo viven como con alegría y se sienten en su casa, de esa manera. Para mí eso es un poco la esencia. Fede, para no repetirnos, yo me corro un poquito de la charla, porque tengo acá, a mi izquierda, viste que los hinchas de arriba se cuelgan de nuestras tetas ahora, porque, la verdad... No, todo, para acá, te corto un segundo, pero nunca recibí más mensajes, entiendo a los de boca cuando dicen los antiguos, porque son más mensajes que cuando me casé, que cuando cumplo años, cuando tuve un hijo, pero no te das una idea de la variedad de mensajes, aparte de los hinchas de todos los equipos. Bueno, hubiera sido también si le ganamos a River, porque, en general, todo el mundo se une contra Boca y River. Puede ser. Me acuerdo de la final del 2006, en Vélez, que salía la gente acá en Capital a tocar bocina, pero muchos salían a tocar bocina, porque si, ¿quiénes son estos? Todos los que odian a Boca salían a tocar bocina. Lo que te quiero decir es que acá tengo al lado un hincha de River fanático, enfermo, Jairo Strachia, que cuando vos hablabas me hacía el gesto riéndose, como diciendo, basta de Sanata, basta de verso, que no te plato, la bolude es eso. Te pido, por favor. Te banco, Federico, qué tal, un gusto, un placer. Igualmente. La verdad que ayer le grabé un audio a Ernesto gritando estudiar, estudiar, la sentí ayer, pero entiendo, tiran una baldosa y alguien lo acabecea y es gol, entiendo, ya es la esencia, llevamos la comida a la mesa, todo eso. Pero quiero, no, si era ni... Pará, pará, pero yo te digo, está bien lo que decís y siempre aclaro cuando hablo de esto porque siento que genero, cuando comento esto en otros hinchas, una cosa así, que si por qué no los ojos son, pero estás invitado, Ernesto todavía no lo puede ayudar, cuando quieras pasamos un día por el country de estudiantes y te invito a ver esa esencia para que la palpes, para que te sientas. Quiero ir, de hecho tengo una promesa de Ernesto de ir algún día ahí a la nueva cancha y es cierto que hay un momento en los partidos donde hay un tiro libre y vos sabés que de alguna manera algo la va a conectar, algún ente y la va a terminar en el arco, hay algo de eso, yo lo veo. Pero te pregunto, vos por qué sos de estudiante, vos sos de La Plata, o sea, cómo te hiciste de estudiante, cómo te... Ayer Ernesto contaba que el papá de De Boca, que él en el momento de estudiante sale campeón en Manchester y ahí pega onda, vos cómo te haces de estudiantes. Termino con lo otro que es tenés razón cuando no mágicamente siempre por esta esencia vas a ganar, no tiene nada que ver, tiene que ver con un proceso y con una idealismo. ¿Cómo me hago un estudiante? Me hago un tercer porque soy platense, porque mi viejo de estudiante de La Plata, del lado de la familia de mi vieja eran de gimnasia, mi abuelo me llevaba a ver al lobo a veces. ¿En serio? Sí, fui un caber al lobo, muchísimo, fui con un amigo mío tripero que sabía mucho de fútbol, iba mucho, cuando el lobo estaba en la B que se jugaba los sábados y estudiante estaba en primer en el jugar, los domingos podíamos hacerlo, entonces yo me iba con él los sábados a ver al lobo y él venía a veces conmigo a ver estudiantes. Viajé en bondi con los triperos, una cosa de loco, me comí piedrazos por los triperos. Pero bueno, mi viejo por suerte nos hizo pinchas y la verdad que voy a la cancha desde que tengo un falso de razón. No, además vos vivís mucho la vida del club, es decir, vas al country, sos amigo de Verón, o sea, es algo que es muy intenso en vos. Sí, lo era más antes, tal vez, tampoco invadí demasiado el tema country, todo eso, fui, voy en época finquista a que vaya, cuando voy la paso bien, después la vida, la verdad que como me trajo para el capital hizo que muchas de esas cosas ya no las haga tan así solamente, pero sí, me gusta, me gusta esa vida, me gusta conocer, me gusta charlar de este tipo de cosas, me encanta, es una cosa que me pone muy feliz, a mí me pone contento futurísticamente, obviamente, pero me pone muy contento con club en general. vos sabés que yo tengo un dilema, porque nuestro operador Balma, que es un tipo que yo quiero mucho, es un enfermo de boca, entonces, mi dilema es si tener grandeza o tener chiqueza en este momento, si tener, o sea, si mostrársela o no. Siempre grandeza. Siempre grandeza. Siempre, siempre, porque nosotros, por eso pensadero, tenemos más malas que buenas, como casi todos los equipos, pero ayer pensaba, si tienes que cambiar una década, veintipico de años y tienes tarraquitas que puede ser una, tal vez dos, tal vez en este domingo o no, pero después pasa veintipico de años hasta que volvemos a tomar la cabeza. A ver, Verón, ¿qué podés describir de él, ya no como líder futbolístico, sino como líder institucional? La verdad que es un tipo que le haría muy bien al fútbol, yo no quiero que vaya a la AFA, en lo más mínimo, no me gustaría nada que se meta ahí, pero es un tipo que conoce mucho el caño, que es muy inquieto, que no piensa únicamente en fútbol, que la verdad que tiene la cabeza muy abierta, que se sabe rodear muy bien de gente. Esta comisión directiva se armaron ahora, si analizan los nombres, es espectacular, son todos profesionales que estudiaron en Estados Unidos, o sea, están pensando ya no en el club de barrio, en esta cosa nostálgica que acá parece que tiene que funcionar sí o sí de esa manera y no estoy hablando de sociedades anónimas deportivas para nada, estoy hablando de que si un jugador el más barato le sale un palo verde, bueno, después está con la libretita del almacenero diciendo, bueno, esto me salió palo, voy por acá, voy por allá. Este Pida mira un poco más en general todo, mira todo el panorama, cuando sea el estadio viajó por todos lados, antes de ser directivo, preguntaba cómo es un alcance, cómo sirve, qué tiene que tener, qué no tiene que tener, cómo la usa todo el día en lugar del solo en el día de partidos. Es muy inquieto, quiere mucho al club, aunque haya gente que lo ponga en duda, quiere mucho, mucho al club, y aparte le salen bien las cosas, aparte de todo esto, es un tipo que cuando se pone, se pone y labura, y le salen muy bien las cosas. Y esto ya está muy mal visto por la gran parte del fútbol argentino de dirigentes, o una parte de los dirigentes, que son exactamente lo contrario, que no sé, que son muy pocos para decir, el fútbol, los socios, y es que yo, todo es un fútbol que está cayéndose, que no está bien, que hay un montón de cosas que se pueden mejorar, y no hay vocación de mejorarlo, solo desde el resultado deportivo nos jodamos que somos campeones del mundo, que nuestros campeonatos y nuestras cosas están realmente a la vez peor. Fede, te hago la última pregunta, estamos hablando con Federico de Lía, bueno, usted contó ser un gran actor argentino, esta vez hablando no de cine, sino hablando de su trabajo, sino hablando de su fanatismo por estudiantes, o de la película de la noche, o de la película de la noche, exactamente. Contanos lo más ridículo que hiciste como hincha. No, la verdad que no hice cosas muy ridículas como hincha, no, no, no hice esas locuras, la verdad que hay muchas que hacen locuras absolutas, yo nunca hice locuras absolutas, acompañé cuando pude al equipo, viajé mucho, todas las veces que pude. Pero espera, nunca una cámara, nunca ir de rodillas, tres cuadras. No, ni loco. Mirá, yo trato de romper eso porque es un nudo que uno tiene, ¿no? Cuando se las cámaras estudian, mi anécdota que cuento siempre, yo lo conozco bastante, soy amigo de los Caprias, este, y un día me cortaron en partidos, ¿no? Como cámaras en particular, pero justo, no sé si quién metió un gol, el estudiante, yo tenía los dedos como cruzados, pero no porque los había cruzado, yo tenía cruzados, y cuando metió el gol, el gol, el gol, y le cruzó, le digo, no, los dedos cruzados, los dedos cruzados otra vez, y los dedos cruzados 90 minutos, los dedos 80, no sé cuándo, yo tenía el gol, un dolor de manos terrible, y se lo cuento a Rubén, a Caprias, y él me dijo, pero vos sos loco, vos pensás que yo voy a jugar mejor, pero porque vos tenés los dedos cruzados, y era una realidad, es algo que a mis estudiantes nos encanta, las cábalas, Bueno, yo ayer, yo le contaba Jairo que ayer había una reunión familiar en casa, estaban mis dos hijos, uno de Boca y otro estudiante, sus novias, una es de River y en Chivas por Estudiantes, la otra es de Boca, había dos familiares de España, y mi mujer estaba hablando con uno de ellos en la cocina, y entonces están los penales, estudiantes van ganando tres a uno en los penales, y sale de la cocina con un plato de empanadas, y yo le digo, pará, 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 faltan cinco minutos, quédate en la cocina, porque no quiero que pase nada, y entonces me dijo, vos estás loco, en medio de los penales, y le digo, mirá, estoy muy nervioso, no me rompa la bola, quédate en la cocina, por supuesto que no me dio bola, y salió, ¿cómo vas a pensar que va a ser el gol o no? Porque si yo salgo a la cocina o no, no me importa, viví lo mismo ayer, viví lo mismo ayer a la noche, con mi mujer que apareció del último, cuando teníamos el final de septiembre, todavía en el partido, y yo estaba diciendo, ¿y qué te ha ido a salir de acá, por favor? ¿Qué te ha ido a salir de acá? ¿Qué te ha ido a salir de acá? ¿Qué te ha ido a salir de acá? Ah, bueno. Y después salió del baño, mucho en el fútbol, pobrecita, ahora está acá en casa conmigo, con dos, mi dos de los coronas, que son muy fanáticos, y bueno, imagina que... Y cuando vos le hablás de estudiantes, ¿no te pasa que, o de fútbol, su cabeza de repente desaparece del lugar donde está su cuerpo? Porque a mí me pasa eso, después le quería contar, y ya me daba cuenta que no, está hablando con una pared, como si hubiera... Sí, no le importa nada, absolutamente nada, yo cuando la conocí a Debbie, lo primero que le dije, en la época de que estudiantes jugaban, los domingos, ¿no? Le dije, lo primero que le dije, los domingos no existo, como el domingo me diría franco. No, siento que vos no hacías cosas locas por el fútbol. es cierto, es cierto. Tipo normal. El problema fue que después del fútbol se jugaba todos los días, y ahí me soñé el drama, porque la verdad que uno no puede... Vos sabés que Gustavo Gravia, que es periodista de esta mesa también, que en un ratito llega, es fanático de Ferro. Y nada, viven en Caballito, porque le dijo a la mujer, mirá, si vos que me querés tener un rato el domingo, tenemos que vivir cerca de la cancha, porque si no va a ser un rato largo, que no voy a estar. Y entonces me viene ahí. El fútbol es maravilloso con esas cosas, produce un montón de cosas. ¿Quién hablaba? Ayer hablaba de lo que le generaba el deporte, porque es muy importante. Hablaba, nada, casi una despedida de ayer que jugó, un rato ahí en Madrid, que lo eliminaron, y hablaba de eso, que él es un gran espectador del deporte, le encanta por todo lo que genera el deporte. Por eso el fútbol hay que cuidarlo, hay que tratar de que no se transforme en otra cosa. ¿Ya viste pasajes y estadía, todo lo que es Santiago del Estero? Mi hijo, me manda desde allá, ahora Santiago, ahora Santiago. Me dicen que Santiago es el problema, que el gran problema que tenés, aparte es que no hay hoteles, que no hay lugar para quedar. Si te quedás en Termas, es muy lejos, no sé, hay que ver. O en Córdoba, de Córdoba te quedás muy lejos de Santiago. Es un delirio jugar una final de esto, porque están acá en Capital, quizás en la situación que estamos. Increíble. Fede, te mando un abrazo grande, y ojalá el domingo seamos campeones. No va a estar fácil, Vélez está muy bien. Está fuerte en la cabeza. Sí, pero creo que el 9, el que hace goles está expulsado, me dijeron recién. Está expulsado, sí, bueno. Así que vamos a ir viendo. Fede de Lía acá, gracias Fede, abrazo grande. Fede de Lía explicando, no sé si entendieron. Ahora me quedó claro. La esencia estudiante, que los jugadores levantan los platos y se lo lavan ellos. ¿Entendés? Cuando vos levantás los platos y luego no tenés alguien que te, te sentís parte de un equipo. los de gimnasia tienen mucama, o sea, no saben qué pasa. Hagan ese, van a ver, 9, 17, van a ver cómo funciona, ponle un poco de música. La esencia, pincha. Queremos hablar de conmigo.